Actualmente, millones de inversionistas están aprovechando oportunidades en el mercado fáciles de identificar. Ellos no son profesionales de Wall Street. No tienen herramientas o software de inversión profesional. No tienen millones de dólares. Simplemente saben qué buscar en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y tienen estrategias simples que pueden usar una y otra vez para crear un flujo de ingresos estables que pueden utilizar para lo que deseen. Un salario extra, una jubilación anticipada, una casa nueva, cualquier cosa. De su primer paso hacia la libertad financiera y un ingreso pasivo consistente y estable hoy mismo. Haga clic para continuar y únase a nosotros en el siguiente evento en vivo. No le costará un centavo y podría cambiar su vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!